Advertencia, este canal no promueve la piratería, guiño guiño, ya sabes, soldados, siempre es mejor apoyar a los desarrolladores comprando los juegos oficialmente. Hola a todos, aquí Alex B. Hoy vamos a hablar de un juego que lleva la legendaria serie Metal Slug a un nuevo nivel, Metal Slug Awakening. Este nuevo título promete mantener toda la acción y el estilo que amamos, pero con gráficos y características actualizadas para los tiempos modernos. Breve historia de Metal Slug antes de entrar en detalles sobre Metal Slug Awakening. Déjame darte un resumen rápido de la historia de los juegos anteriores. Metal Slug 1996. Comenzamos con Marco Rossi y Tarma Roping, soldados de la Fuerza Especial Peregrine Falcon Strike Force, luchando contra el general Mordain para evitar un golpe de estado. Metal Slug 2 y Metal Slug X-1990 y 8 de 1999. Su unieron Eri Kasamoto y Theo Hermie. Enfrentamos a Mordain y a extraterrestres aliados con él. Metal Slug 3-2000. Nuevamente contra Mordain y una invasión alienígena que amenaza la Tierra. Metal Slug 4-2002. Introducción de Trevor Spacey y Nadia Kessal para detener a la organización Amadeus y su virus informático. Metal Slug 5-2003. ¿Peleamos contra él? Ejército Talami, que roba un disco con información secreta. Metal Slug 6-2006. Su une el grupo Sperous para enfrentarse a Mordain y nuevos alienígenas. Metal Slug 7-XXS-28 de 2009. Todos los personajes principales deben detener a Mordain y su máquina del tiempo. Metal Slug Awakening. Y ahora, hablemos de Metal Slug Awakening. Este nuevo juego trae lo mejor de la serie clásica, con gráficos mejorados, nuevas misiones y un montón de acción. Aquí te dejo algunos detalles importantes. Gráficos mejorados. Metal Slug Awakening presenta gráficos 2.5D que mantienen el estilo clásico pixel art, pero con un toque moderno. Nuevas misiones, además de las misiones clásicas. Encontrarás nuevas misiones y desafíos que te mantendrán pegado a la pantalla. Personajes clásicos y nuevos. Juega con tus personajes favoritos como Marco, Tarma, Eri y Fio. Y descubre nuevos personajes con habilidades únicas. Modo Multijugador. Ahora puedes unirte a tus amigos en línea y enfrentar juntos las oleadas de enemigos, vehículos y armas. Nuevos vehículos y un arsenal ampliado para que destruyas a tus enemigos de la manera más espectacular posible. Cómo descargar Metal Slug Awakening para que puedas empezar a disfrutar de Metal Slug Awakening lo antes posible. Aquí te explico cómo descargarlo. Plataformas digitales. Steam. Metal Slug Awakening. Está disponible en STEAM. Solo tienes que buscar Metal Slug Awakening en la tienda de STEAM y descargarlo PlayStation Store si tienes una PS4 o PS5. Puedes encontrar Metal Slug Awakening en la PlayStation Store Nintendo Shop. Los usuarios de Nintendo Switch también tienen acceso a Metal Slug Awakening en la eShop. Dispositivos móviles. App Store y Google Play Store. Metal Slug Awakening también está disponible para dispositivos móviles. Solo busca Metal Slug Awakening y descárgalo desde tu tienda de aplicaciones favorita. Enlace directo para facilitarte las cosas. Te dejo el enlace directo a Metal Slug Awakening de Play Store. Conclusión Metal Slug Awakening es una explosión de nostalgia con un toque moderno que no puedes dejar pasar. Ya seas un veterano de la serie o un nuevo jugador. Este juego te promete horas de diversión y acción desenfrenada. Así que, ¿a qué esperas? Descárgalo ahora y empieza a disfrutar de esta nueva aventura. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y gameplays. Nos vemos en el próximo video, soldados.